Señor, vamos a recibir su palabra diciendo el culto de hoy será maravilloso, ¿lo cree usted? Porque el Señor va a derramar de su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Los problemas se han solucionado Porque el Señor va a derramar de su poder Los problemas se han solucionado Porque el Señor va a derramar de su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder El culto de hoy será maravilloso Porque el Señor va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso Porque el Señor va a derramar de su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama, Señor, derrama, Señor Por Dios, sea maravilloso Porque el Señor lo hermoso en su poder Por Dios, sea maravilloso Porque el Señor lo hermoso en su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros en su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros en su poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros en su poder Derrama, Señor, derrama, Señor ¿A cuál de los dos crees que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás Pilato le dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado al Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado Y el gobernador le dijo, pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado Viendo Pilato Viendo Pilato que nada adelantaba Sino que se hacía más alboroto Tomó agua Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo Inocente soy yo de la sangre de ese justo Allá vosotros Y respondió todo el pueblo y dijo Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Y entonces le soltó a Barrabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Padre, te damos las gracias Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Y estamos en esta tremenda expectativa, Señor De tu palabra siendo colocada en nuestras manos Y permite, Señor Que cada hermano, que cada hermana Podamos tener el discernimiento Para colocarla en el lugar correcto Si no, después quedará solamente juicio Permite, Señor Que tu palabra caiga bien en nuestras fuerzas físicas Y nos aliente, Señor A estar más firme, más sólido Amén En tu palabra Te damos las gracias En el dulce nombre del Señor Jesús Amén 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 Y estoy contento porque la semana pasada, mi hermano James del Castillo, de la ciudad de Caracas, me decía que estaban los hermanos del Amazonas, estaban deseosos esperando la literatura, y no había llegado. Yo le mandé tres cajas a ellos, mi hermano, creo que fueron algo así, como 60 kilos, más o menos. Y damos gracias a Dios que llegó todo a mí. Amén. Amén. Así que los hermanos, quizás ya del Amazonas, ya mi hermano partió a dejar la literatura, ellos estaban deseando tener esa literatura, y yo creo que para ellos va a ser una gran bendición. Y ustedes también de estar contentos, de estar agradecidos, porque podemos ayudar, mi hermano. Amén. También mi hermano Rubio, Armando Rubio, pastor de Los Ángeles, anoche me llamó el miércoles justo a las 7, con llamada de video, y estoy morando por mi esposa, que estaba bastante cheuta. Amén. No se podía ir a las piernas, no podía caminar, se bamboleaba para todos lados, y gracias a Dios estoy morando por ella. Mi hermano oraron fervientemente, y damos gracias que el día ya anda mejor. Hoy ya la pudimos ir a médico, y ya hay cosas que tiene que irse revisando, mi hermano. Quizás lo oído. Hay cosas que nosotros, cuando llevábamos para viejito, yo decía antes, mi hermano cuando jugaba, ya va a llegar a los 40, después decía, ya va a llegar a los 50, y cuando ya se llega a los 60, otra etapa. Mi esposa ya pasó a los 70, así que otra etapa. Así que, le damos la gracia que nos tiene él con vida. Amén. Amén. ¿Cuándo están contentos por eso? Amén. Porque estando enfermos, estamos creyendo que él es nuestro gran sanador. Amén. Así que, nuestro hermano de California, Los Ángeles de California, les mandaron muchos saludos a ustedes. Amén. El hermano que lleva dos años escuchando en YouTube el programa, mi hermano, y viéndolo, y están pero sumamente contentos. Amén. Nosotros debemos estar más contentos. Amén. Que veo un ministro alrededor del mundo, escuchando el mensaje. Eso nos da alegría. Amén. Dice que está muy contento con los hermanos que cantan, y les manda muchos saludos al hermano Willy, porque ya lo conoce más demasiado. Amén. Yo tengo hermanos de afuera, de algunas partes del mundo. Me dice, no he visto al hermano hace tiempo, no lo veo al hermano tanto. Ese que se sienta, ya lo ubican donde se sienta, mi hermano. Amén. Usted pensará que no lo están mirando, lo están mirándolo. Amén. Yo que estoy siempre chequeando y escuchando los mensajes que hemos estado predicando acá, uno se da cuenta del tiro cuando va mirando y la cámara va enfocándolo, se dando cuenta que hay hermanos que no están. Y uno piensa, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué batalla tendrán? Amén. Amén. Ahora estoy contento de ver aquí, mi hermano Mauro, ¿quién es? Acá, está más delgado parece. Amén. Mi hermano Mauro, que Dios, años atrás, no sé cuántos años atrás serían. 6 o 7 que le pasó un camión de esos grandotes por aquí, por el pecho, por arriba, mi hermano, y no le quebró ni una costilla. Amén. Lo vimos un tiempo muy empeñoso, con alto energía, power, congregándose y de luego empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y ahora lo veo de nuevo. Gloria a Dios, gracias a Dios. Ojalá que ahora la chispa se prenda ya. Amén. Porque tiene que haber una hora que tenemos que tomar una decisión. Todos nosotros que estamos aquí en este lugar, venimos para que no venimos a jugar, venimos a tomar una decisión con la palabra. Ahora, en la escritura que tengo, ustedes ven que Pilato tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de ayudar a Jesús, de no lavarse las manos y no pasarle el cargo a otro o la responsabilidad a otro. Ustedes saben que cuando Adán se encontró frente al Señor y se encontró que estaba en juicio y se encontró culpable, lo primero que Adán le echó la culpa es que la mujer lo había engañado o seducido. Entonces, dice su siervo, siempre nosotros tratamos de echarle la culpa a otro y no nos miramos que no somos nosotros. Entonces, mi deseo es que esta noche no miremos a nosotros y no mire a su esposa, ni mire a sus hijos, ni mire al patrón, mírese usted mismo. La palabra esta noche está en nuestras manos, ¿qué haremos? Amén. Es una decisión personal, suya y mía. Entonces, Dios le advirtió a Pilato y le dio sueños tenebrosos a su esposa y fue y le advirtió lo que había sucedido, pero Pilato no tomó atención. Entonces, su siervo, cuando está predicando este mensaje, ¿qué haré con Jesús llamado Cristo? Y estuvimos mirando ya dos reuniones, estuvimos mirando el día viernes y el día domingo, el día viernes tuvimos dos horas y el día domingo también dos horas en el mensaje. No, una hora cuarenta, una hora cincuenta, porque la otra hora diez fue de mover la tierra. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Fueron tres horas, mi hermano, tres horas cero nueve minutos el día domingo, pero una hora de nueve minutos fue mover la tierra y una hora cuarenta, una hora cincuenta, que estuvimos leyendo el mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahora, pregunto yo esta tarde a todo mi hermano creyente de este lugar. ¿Cuántos han leído este mensaje? Se los dieron a todos aquí. ¿Cuántos lo leyeron en la casa? Ve que son poquitos. Eso significa que hay un pueblo flojo. Amén. Significa que en el rapto, como dijo la hermana Cecilia, Cecilia, la esposa de nuestro hermano Rubio, yo, años atrás, tuvo una experiencia sobrenatural con este lugar, que veía la gran nube de Dios bajar, y eran poquitos los hermanos que subían y otros se quedaban. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta hora, que no porque seamos cien o doscientos hermanos, lo vamos a ir los doscientos en el rapto. Mi deseo es que nos fuéramos todos. Pero William Branham dijo él, de una congregación que él tenía de cuatrocientos hermanos, él dijo, si hay uno que se va de aquí, de Diego es un virzo y yo. Y él no estaba mirando a los demás. Porque cada hermano tiene que ser responsable de lo que está oyendo. Amén. Y su siervo dijo que era el único, entonces los otros trescientos, cuatrocientos que están oyendo dirán, ah, hermano Blanca, el único que se va, nosotros, ¿para qué voy a ir más reunido si yo no me voy? ¿Ve que ya entró en la etapa negativa? Cada creyente tiene que tener la seguridad en sí, de que Dios lo ha llamado. Cada creyente no debe venir porque siente un buen compañerismo, o porque sienta que tiene buenos amigos, o porque tiene buenos amigos que lo invitan a comer. Amén. Eso no lo va a salvar, mi hermano. Lo que no va a salvar es cuánto compañerismo tenemos con la palabra. Por eso que Dios dijo, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Ahora su siervo en otro mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, dice, yo predico como que es para todos, pero yo sé que no es para todos. Amén. Entonces, cada creyente que escucha esa expresión tiene que examinarse. Amén. Porque el pastor no lo va a salvarlo. La iglesia no lo va a salvarlo. Amén. El que se congregue no lo va a salvarlo. Lo que lo va a salvar es cuánto usted viva la palabra. Amén. Amén. La palabra que usted está recibiendo se pueda reflejar hacia a los otros. Amén. Amén. Si hay un encuentro en este día, si hay un encuentro en este día, es con la palabra. Amén. No es con la iglesia. No es con un pastor, es con la palabra. Amén. Amén. Cada hermano tiene que tener seguridad en su corazón. Amén. Yo tengo la seguridad en mi corazón que Dios me llamó a este lugar. Amén. Y yo le he contado alguna experiencia que Dios me llamó y Dios no me ha zamparado hasta el día de hoy. Pero esa es mi experiencia. Pero ¿cuál es su experiencia? Amén. Amén. Cada creyente tiene que tener su propia experiencia. La experiencia de William Branca no me va a servir a mí. Me va a ayudar. Pero yo tengo que tener mi propia experiencia. La experiencia de un hermano que la cuente le va a ayudar, lo va a incentivarlo. Pero no le va a servirle porque tiene que tener su propia experiencia. No puede ser una experiencia de segunda mano. Tiene que ser de primera mano. Amén. Amén. Yo puedo contar por el tiempo que hemos llevado perseverando, caminando, como Dios nos ha guiado. Yo les cuento para que ustedes vean que Dios a mí me ha cuidado. Pero ¿y usted? Amén. Amén. Esto no es colectivo. Esto es individual. Amén. Amén. Esta palabra está en nuestras manos. ¿Qué harán ustedes? Amén. ¿Qué haremos con la palabra que Dios nos ha revelado? Amén. Y la plenitud que Dios está revelando, ha revelado en esta edad del tiempo, del fin, que nos ha revelado toda la Biblia, toda la palabra está aquí en nuestras manos. Amén. Y nos ha dado medios para tener esa palabra a través quizás de un CD, a través de un computador, a través de un teléfono. A través quizás de un equipo de radio, y Dios nos permite estar escuchando la palabra. Dios nos ha dado todo. Amén. La única razón que usted sea flojo, es que usted, mi hermano, no se ha preocupado de su salvación. Amén. Pero yo quiero decirle, la salvación está aquí. Amén. Son ustedes los flojos que no leen. Son ustedes los flojos que no oran. Son ustedes los flojos, mi hermano, que no escuchen las cintas. Amén. Dios un día le va a pedir cuenta. Amén. Amén. No le estoy leyendo este mensaje yo por leérselo. Yo se lo estoy leyendo porque hay un propósito. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios vindicada aquí, vindicando, probando por el Espíritu que Él nos ha recibido y nos dio el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ha tenido usted una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ha tenido una experiencia que cuando usted bajó a estas aguas y luego se lavó en el labaco del agua de la palabra y ha llegado a tener una experiencia sobrenatural? Y sabe que el que está usted caminando no es usted, es Dios, no es usted. ¿Sabe que usted aunque no quiera congregarse hay algo que lo mueve que se congregue? ¿Sabe que hay algo que aunque usted quiera odiar a una persona, no la puede odiarla? El Dios de la gloria le permite derramar amor a esta persona. Amén. Usted siente misericordia por esta persona. Amén. ¿Cómo yo puedo ver al Espíritu Santo? Ahí lo veo reflejándose. A través de mí, ¿cómo él se refleja? El Espíritu Santo no es peleador. El Espíritu Santo no es envidioso. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero dice hermano Branca, nosotros tenemos la palabra de Dios vindicada aquí. Vindicando, el párrafo 189 estoy leyendo. Probando por el Espíritu. Ahí quedamos el domingo. Que Él nos ha recibido y nos dio el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. El mismo evangelio. Las mismas señales. Las mismas maravillas. Amén. El mismo ministerio. Amén. Aún la misma columna de juego visible ante nosotros. Mostrando las señales de maravilla. Amén. No hay excusa en ninguna parte. Amén. Porque estamos viendo en la misma columna que estuvo allá. Allá con Moisés. La misma columna que estuvo acá en los días de Jesús. La estamos viendo el día aquí presente. Amén. El mismo Espíritu Santo que estuvo allá guiando a Abraham. Guiando a Moisés. Guiando al Señor Jesucristo. Guiando a Pedro, a Pablo. Lo vemos aquí hoy día también. No hay dos Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Amén. El es verdadero. Amén. Amén. Para restaurar la fe de los hijos hacia los padres. Amén. Y justo después de eso, los malos andarían. O los justos saldrían andando sobre la ceniza de los malos. El mundo entero será quemado. Y los átomos están suspendidos. Allá las bombas. En el portal de bombas. Vieron ustedes los que hizo Alemania tan pronto como se dieron cuenta de que que el presidente fue asesinado. Ellos reunieron a su ejército rápidamente. Porque eso era lo único que detenía Rusia de bombardear allí. Y ellos sacarían Kennedy y solo le envió un mensaje. Que en la hora que ellos hicieron eso, que los extriminaría de la tierra. Los echaría fuera de Alemania. ¿Ven? Y ellos pensaron que se pudieran apoderar de ella. Pero todavía no era la hora. ¿Ven? ¿Ven? Amén. Encontramos a inteligentes predicadores, educados, evangelistas, tratando de pasarle a alguien más. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Pilato nos dijo, bueno, esperen un momento este hombre. Esta esposa mía me ha enviado a decir que, y yo he oído muchos testimonios de ti, y tú sabes que yo, yo estoy interesado, me gustaría enterarme de esto. ¿Qué puedo yo hacer para tener la vida eterna, Señor? Tú estás en mis manos. Tú estás en mis manos. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, él diría, él dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el hijo, eres tú el rey de los judíos? Él dijo, eso es lo que tú dijiste, tú lo dijiste. O di novederamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo, yo para esto he nacido. Él dijo, ningún delito puedo hallar en él. Ajá. Bueno, solo me lavaré, solo me lo, solo me lo, solo me lo lavaré de mis manos. Él le contestó, pero él no pudo decir por qué, haría disminuir su prestigio. Así que él pensó que se lo enviaría al previstro estatal y ver qué haría él al respecto, ¿ven? Lo mismo ahora, el reto surge de nuevo. ¿Qué harán con él la palabra? ¿Qué tienen que hacer? Preguntarle al previstro o al obispo o a alguien si pueden cambiar su modo de bautizar, si pueden hacer esto o hacer esto, ¿ven ustedes? Así que ciertamente que no. Se la pasan directamente a ustedes. Si lo hacen, serán expulsados, ¿ven? Disminuiría el prestigio de la gente. Si ellos piensan. Y el concilio denominacional no toleraría como Pilato pasándoselo a César. Ellos no lo tolerarían a él. César lo volvió a poner en las manos de Pilato. Así que ellos intentan pasárselo a él, a sus jefes denominacionales. Y eso no funciona. Este truco nunca ha funcionado. Y no funcionará. No funcionará para Pilato. No funcionará para ustedes. No funcionará para nadie más. Ahora, en segundo lugar, lo que pueden hacer es... En tercer lugar, más bien, es aceptarlo a él o rechazarlo. Usted no se lo puede lavar de sus manos. No se lo pueden pasar a algún otro sistema o algo más. Ustedes tienen que encarar el asunto. Así que, ¿pueden hacerlo? ¿Qué pueden hacerlo? Como Pilato se paró con lo mismo, él dijo, denme agua. Me lo lavaré de mis manos para justificarme. Y cuando él regresó, él todavía tenía que jugar el caso. No lo excusó a él. Él trató de decir, bueno, yo, si no me lo puedo quitar de mis manos, lo pondré en las manos de César. Y le resultó lo opuesto. A usted le resultará también como un individuo. ¿Qué va a hacer usted? No lo que mamá hizo, o lo que papá hizo, o lo que el pastor hace, lo que el hermano Branham hace, o lo que cualquiera hace. Está en sus manos. ¿Qué va a hacer usted al respecto con este Jesús llamado el Cristo? Porque usted tiene la sangre en sus manos. Y es la sangre de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Será culpable de la crucifixión. ¿Ve? Ustedes lo pueden crucificar, aceptar su credo, o lo que quieran. O decir, bueno, se lo pasaré a alguien más, no tendré nada que ver con ninguna de estas cosas de la iglesia. Ustedes no pueden hacer eso. Él está en sus manos. Eso es correcto. Ustedes no lo pueden hacer. Simplemente me olvidaré de todo. Ustedes no lo pueden hacer. Todavía está en sus manos. Bueno, solo diré, mi pastor me enseñó esto. Le resulta lo opuesto. Es para ustedes. Ustedes saben ahora. Ustedes lo pueden recibir, o lo pueden rechazar. De cualquier manera que ustedes lo quieran hacer, ¿qué tienen que llegar a una de esas? Amén. ¿Ahora qué? Como Jesús le dijo a estos fariseos, Él dijo, como ustedes son los fariseos ciegos, ¿ven? ¿Quién diría lo mismo hoy? Ustedes ciegos maestros religiosos, podéis discernir el tiempo del comunismo. Ustedes están peleando tanto eso y saben que Dios levantó la mismísima cosa para destruirlo. Ven, no conociendo las escrituras, ven, ustedes pueden discernir que el comunismo va a controlar el mundo. Ustedes pueden ver eso, ustedes pueden discernir eso. Todos nuestros temas son acerca del comunismo. Acaban, acaben con el comunismo. Yo lo oigo a tal grado que me fastidia escucharlo. Yo también estoy en contra de Él. Ciertamente que estoy en contra de Él, pero estoy más en contra del hombre o de la mujer que rechaza a Jesucristo. La palabra, o si usted es un predicador o lo que sea, usted es más bien, es más un tropiezo para Cristo que lo que es ese comunista. Él es ignorante y no sabe nada al respecto. Usted debe saber, ven, usted puede discernir el tiempo del comunismo, pero no puede discernir la señal del día en la que están viviendo. Jesús le dijo a su obriseo, dijo hipócritas. Ustedes salen y miran los cielos y dicen que el sol tiene arreboles, que habrá tempestad mañana. Si el cielo está despejado, dijo, ustedes dicen mañana será un día despejado, dijo. Ustedes pueden discernir las señales del tiempo o las señales de los cielos y el clima, pero las señales del tiempo no conocen. Allí estaba él, el Mesías, y rechazándolo. ¿Por qué está hablando así aquí la palabra? Porque usted puede estar escuchando la palabra y está rechazando al Mesías. Amén. Quiero que me entiendan. Preocúpese, mi hermano. En esta edad Dios nos ha dado todo. Quizá usted pueda leer una página. Yo digo, si no leen el mensaje, menos leen la Biblia. O sea, me refiero yo, nunca leen la Biblia en la semana. O nunca leen la Biblia cuando oran y después leen una palabra, que Dios les... ¡Menos! Entonces, ¿se da cuenta, hermano y hermana, que su alma está en peligro? No importa que esté sentado aquí esta tarde. Su alma está en peligro. Su alma corre peligro. Amén. ¿Qué versículo iba? ¿Qué verso? 201. Jesús le dijo a esos friseos, hipóquita, dijo. Usted sale y mira los cielos, dice que el sol tiene reboles, que habrá tempestad mañana. Si el cielo está despejado, dijo ustedes, dicen, mañana será un día despejado, dijo. Ustedes pueden diseñar las señales del tiempo o las señales de los cielos y el clima, pero las señales del tiempo no conocen. Allí estaba él, el Mesías, y rechazándolo. Y nosotros siempre estamos hablando acerca del comunismo y alguna de estas cosas, pero la señal del tiempo no la captamos. ¿Ven? Nosotros pasamos eso por alto. Omitimos eso, uniéndose ahora mismo en incredulidad. Y ellos lo reciben, pero fallan en entender y ve la señal del tiempo que la Biblia dijo que sería. Amén. ¿Cuál es la señal más notoria que tenemos en esta hora? Si estos días nos fueron acortados. Ninguna carne será salva. Usted tiene que darse cuenta, mi hermano, se levanta, se descuidó, ya es la una, dos de la tarde. Y ya son las cinco y ya se le fue al día. Ya dice, pero tenía que hacer tantas cosas y no lo hizo todo. Porque los días están siendo acortados. Si estos días nos fueron acortados, dijo el Señor, ninguna carne sería salva. Se está refiriendo a usted y a mí, mi hermano. Más estos días están siendo acortados por causa, por causa de los escogidos. Por causa de estos escogidos que muchos no se preocupan de leer la palabra. ¿Lo han captado? La congregación dice, tengo que terminar ya muy pronto, se está haciendo tarde, ven. ¿Cómo hicieron sus padres? Así también ellos, lo mismo hoy. Ahora la decisión ha sido hecha. Se tiene que hacer, usted la tiene que hacer de alguna manera, ven. La crucifixión de la palabra otra vez. ¿Y qué va a hacer usted? La crucifixión de la palabra está cerca. Crucifican y detienen la palabra vindicada por causa de la denominación, como lo hizo Pilato. Tratando de pasárselo a alguien más. Ahora, ¿qué hará usted como individuo con la palabra ungida, la cual es llamada al Cristo? El mismo ayer, el mismo Cristo que ungió la palabra en los días de Noé, el mismo Cristo, ese es el árbol que está en el huerto del Edén, que Eva dejó de comer de ese árbol de la vida, de tomar el árbol de sabiduría. Ella, ella, ella dejó el árbol de la vida para tomar el árbol de la muerte. En el tiempo de Noé hicieron lo mismo, en los días de los profetas hicieron lo mismo, en los días de Cristo hicieron lo mismo. Y aquí están hoy, pues cada uno está hablando de su tiempo y cuando esto fue cumplido, cada vez ellos tomaron sus razonamientos denominacionales y demás. Y la sabiduría del mundo en lugar de la palabra ungida de Cristo. ¿Qué harán ustedes como individuos? Amén, 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 Amén. Pilato nunca se lo quitó de sus manos. Estoy terminando, así que permanezcan muy quietos, solo un momento. Pilato nunca se lo quitó de sus manos, ni tampoco usted de la manera que lo hizo intentando cualquiera de estas tretas. Él nunca lo hizo. ¿Saben ustedes qué le sucedió a Pilato? Él perdió su mente. Llegó al punto que todo lo que él podía oír era esa crucifixión. Todo lo que él podía oír era una furia, tanto que finalmente se volvió loco. Y ellos tienen una leyenda allá lejos en Noruega, o no, discúlpeme. Allá en Suiza, donde he estado allí como un misionero, afirman que miles se reúnen aquí, de todo el mundo, el Viernes Santo, donde hay un estanque de agua donde Pilato se suicidó. Él finalmente murió al arrojarse ese estanque de agua, y ellos afirman que cada Viernes Santo, a las tres de la tarde, el agua se vuelve azul, sale hirviendo de donde yació el cuerpo de Pilato. Él lo rechazó. Todavía la sangre está en sus manos. Y él rechazó, él rehusó el agua. ¿Y para qué usted cree que están estas señales? Para que vea que lo que está hablando la Biblia allá es real. ¿Para qué cree que esto ya está la señal de la mujer de Lot, ahí mi hermano con una estatua de sal, todavía está presente? Para mostrarle a usted y a mí que lo que él dice es verdadero. ¿Para qué le ha mostrado que en los montes de Arad está el arca? Nada más para mostrarle a la gente que él vive. Que él no está muerto. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué hay olivos ahí en el Yesamaní que tienen más de dos mil años? Es para mostrarle que él está vivo, mi hermano. Él tiene poder. Amén. Y estas señales quedan nada más para mostrarnos que lo que él dice es la verdad. Quizás el mundo puede decir mentira, mentira, pero es la verdad, mi hermano. Porque Dios permitió, mi hermano, que su pueblo de Israel, que cuando venían todos los egipcios, de nuevamente venían a matarlo. Y él se paró en el centro con la columna de juego. Y mientras Moisés dijo la palabra y se abrió el mar. Amén. Y pasó quizás todo ese pueblo, quizás dos millones de personas, pasaron con agua seca, mi hermano. Amén. Y eso flojito, y eso que están rezagando, se muestra en la película, que cuando ya vieron que venía el zumbío y vieron que el agua venía cerrándose, empezaron a correr, mi hermano. Porque hay mucha gente floja. Hay mucha gente, mi hermano, que no se preocupa de su vida. Y sabe que Dios lo ha llamado. Amén. No viven en expectativas, mi hermano. Amén. Yo quiero decirle esta tarde, si Dios te llamó, mi hermano, y estás viviendo tú alejándose de Dios, Dios te va a sacar lo que no tiene. Dicen los mensajes que si Dios te llama y tú no quieres entender por la buena, aunque te tenga que traer los huesos, te va a traer. Pero tenemos que rendirlo. Dios no está jugando, mi hermano. Es mejor obedecerle. No me acuerdo a quién le dijo a aquel rey que era mejor obedecer que los sacrificios. Porque Dios los mandó a pelear y le dijo, me van a ir a matar a esa gente y me van a barrer todo esto, pero no me van a tomar nada. Oh, mi hermano. No me van a matar ni uno a tema, nada, nada. Me van a guardar. Y Dios dice una cosa, lo dijo allá, lo hará ahora, ¿no? Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Oh, Dios no ha cambiado, mi hermano. Dios está aquí, mi hermano, para mostrarle a usted y a mí que Él vive. Amén. Los científicos dicen un día que la Biblia es la verdad. ¿Y qué dice usted? ¿Cree que es la verdad? Pero tenemos que vivirla ahora. Tenemos que ponerla por obra. Dígale, Señor, Señor, ¿qué crees tú de mí, Señor? Amén. Amén. ¿Qué crees que tú yo hable? ¿Qué crees que tú yo diga? Que cuando me encuentre con un problema, ¿cómo te gustaría que me expresara? Pídele a Dios sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a que va. No es que tú contestes inmediatamente. Que sepas callar y esperar. Por eso que su siervo dice que Jesús no hizo ningún milagro. Él tenía todo el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Porque estaba esperando que el Padre se lo mostrara primero. Y Él siempre se escondió detrás de la Palabra. Porque hoy día quien está presente aquí es la Palabra. Y ustedes y yo tenemos que escondernos detrás de la Palabra. Yo puedo saber una respuesta, pero yo si Él no me da la pasada para decirlo, no la digo. Porque tenemos un Padre. ¿Cuántos tienen un Padre? No estoy hablando de un Padre terrenal, mi hermano. Estoy hablando de un Padre celestial. No es que nosotros vamos a contestar cualquier cosa. Tenemos que esperar a Dios. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo que hago? Amén. Tú eres el creador de esta vida. ¿Qué le digo? Amén. Pero hay mucho lengua larga, mi hermano. Hay mucho que se cree más que Dios, mi hermano. Llegan y contestan, mi hermano. Llegan y se largan. No aprenden lo que un profeta nos enseñó. Oh, Dios nos ha ayudado. Ustedes no pueden lavárselo de sus manos. No hay agua ni jabón de lavadores. Que lo pueden limpiar. Él está en sus manos. ¿Qué harán con él? Amén. Aquí está lo único que ustedes pueden hacer. Si no pueden lavárselo de sus manos, ustedes no se lo pueden pasar a alguien más. Ustedes no pueden pasarlo por alto míticamente. No hay manera alguna en el mundo. Lo único que ustedes pueden hacer es aceptarlo en su corazón. Amén. Usted debe creerlo. Yo creo tu palabra, Señor. Yo entiendo tu palabra, pero quiero algo sobrenatural de esa palabra. Amén. Amén. Yo digo amén a tu palabra, pero quiero que ese amén sea real. Amén. Amén. De esa manera se deshacen de él. Quítenselo de sus manos y pónganlo en su corazón. O quédense con él en sus manos y sometanse al juicio. Amén. Amén. Eso es lo único que ustedes pueden hacer. Amén. El fin de Pilato fue uno terrible. La palabra dice que estos que se quedan con él en sus manos, yo lo iba a leer, pero dice, ellos clamaron las peñas a los montes. Ellos oraron, pero sus oraciones ya eran demasiado tarde. Amén. Dice en un mensaje su siervo, estarán dos orando en el altar. Amén. Los dos estarán llorando, pero uno será cordero y el otro será cabrita. Amén. 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 Eso lo dice el maldito. Amén. Llegará la hora que la puerta se va a cerrar. Amén. Y quizás muchos van a lamentarlo, muchos van a llorar, pero ya será tarde. Amén. Amén. Porque lo que oyeron por tanto tiempo, la palabra, la sangre está en sus manos. Amén. 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 les quiero decir algo más. Estoy leyéndole Juan Ocho. Porque vosotros de vuestro padre el diablo sois. Amén. Ellos estaban oyendo la palabra y querían matarlo. Y yo lo estaba discerniendo. No, no tenemos un padre y nuestro padre es Moisés. Si su padre fuera Moisés, harían las horas de Moisés. No, si tenemos un padre que es Abraham. Bueno, Abraham cuando vio ese día se gozó. Se gozó conmigo. Tuvo cena. ¿Lo crees? Se alegró mi hermano. Mató a un corderito, me hizo pan. ¿Una cena? Y ustedes lo único que quieren es matarme. ¡Aleluya, Padre! ¡Bendido es tu santo nombre, Padre! ¡Aleluya! ¡Oh, mi hermano! ¡Bendido es tu santo nombre, Padre! Yo les ruego a ustedes que despierten. Yo no puedo decir, yo digo, yo quiero irme. Yo quiero aparejarme. Yo no voy a responder por ustedes, mi hermano. Usted va a responder ante Dios. Amén. Amén. Dios le ayude. Dios le dé fuerza. Voy a seguir el domingo, mi hermano. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Amén. Levanta un pueblo, Señor. Por expectativa. Un pueblo que fuera de todo el trabajo que tengamos. Que lo podamos sobrellevar y dejarlo a un lado. Y que tu palabra tome el primado, Señor. Amén. Que mientras vamos en el micro, mientras quizás tenemos una colación de media hora para almorzar, poder almorzar, leer la Biblia, o quizás tenerla ahí en este asunto de teléfono, leer una porción de la Biblia. Oh, Señor, permite que tu pueblo se mantenga en expectativa de saber que algo está en camino. Saber que todas las denominaciones están en esta hora ya haciendo su trabajo, Padre. Y como hoy día escuchaba de nuestro hermano José, Padre, ese tercer jalón ya está tomando cuerpo, Señor. Y tiene que tomar posición en los creyentes, en los creyentes de la hora que estamos. Porque estamos siendo rechazados. Estamos siendo vituperiados. Oh, Dios, ayúdanos, Señor. No esperemos que esa hora llegue. Manternos ahora en expectativa, Señor. Mantendo ahora, creyendo tu palabra, creyendo que para ti lo que tú empezaste lo vas a terminar. Pero saca mi flojera, Señor. Saca mi comodidad, Señor. Saca lo que estorba, Señor. Pero permíteme leer tu palabra. Permíteme examinarme con tu palabra. Y que esa palabra que la he creído y la he confirmado con un amén, se transforme en vida, Señor. Esa vida que solamente tú la puedes dar. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te entregamos a ti esta noche, Padre. Te amamos. Y mientras nos dirigimos a nuestro hogar, tu gracia sea bajando. Tu misericordia nos sea ayudándonos. Tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nunca nos va a dejar a media. Porque tú comenzaste una obra y tú la vas a terminarla. Pero permíteme a nosotros ser obedientes. Obediente a tu palabra. Rendirnos a tu palabra. Que lo que tú quieras hacer con nosotros, tú lo hagas, Señor. Que podamos reconocerte a ti, Señor, como nuestro pastor. Que podamos reconocerte a ti, Señor, como nuestro maestro. Que podamos reconocerte, Señor, como nuestro guía. Que en las buenas y en las malas, tú siempre nos estás guiando. Siempre nos estás moviendo. Siempre nos estás hablando. Oh, te damos las gracias. Porque tú eres un verdadero maestro. Tú eres un verdadero guía, Señor. Tú eres un verdadero pastor, Señor. Que siempre nos cuida. En las buenas y en las malas. Oh, te damos gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza a ti, Padre. Amén. Dele gracia, mi hermano. Dele la honra. Dele la gloria. Él siempre nos está cuidándonos. Él siempre nos está hablándonos. Él siempre nos está guiándonos. Por el camino correcto. Oh, gracias. Gracias, Señor. Tú le hablaste a Pilato otra vez de la mujer. Para que él no tomara una decisión equivocada. Pero sin embargo, él se sacó. Quiso sacarse la palabra de su cuerpo, de sus manos. Y pasársela a otro. Pero, Señor, tu siervo nos dijo. Nunca él se sacó la sangre de sus manos. Ayuda aquí a estos jóvenes que están viniendo esta noche, Padre. Que lo ayudes a ellos, Señor. Tu gracia sea bajando con ellos. Aleluya. Tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor. Tú eres un Dios que siempre está presente. Te damos gracias. Te damos gracias. Dele gracias, mi hermano. Alábele. Él es digno de toda alabanza. Digno de toda oración. Él quiere que usted le alabe. Él quiere que usted lo ame. Oh, dígale, Señor. Perdóname, Señor. Aleluya. Porque mi amor se ha estado desvaneciendo. Oh, restávora ese primer amor en mí. Ese primer amor con que tú me llamaste. Que todo lo veía bonito, Señor. Restávralo en mí, Señor. Saca todo lo que estorba, Señor. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Te damos la honra. Te damos la gracia. Te damos la alabanza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Amén. 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 Gloria. Aleluya. Cantamos y nos vamos, mi hermano. Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!